Bueno, nos quedamos todos y se fue él nada más. Él armó allá otro grupo y le siguió ya. ¿Con el mismo nombre? Con el Pegaso del Pollo y Pegaso de Emilio. Que la gente fue la radio, no sé, empezó a decir así. Porque yo no le puse Pegaso de Emilio. La gente empezó a decir, ¿cuál es el del Pollo o el de Emilio? No, pues el del Pollo, ok. La misma gente de la radio. ¿Pero tocaban las mismas canciones? Pues hasta el Quinto LP, sí. Sí, pero ya después yo grabé por mi lado y él grabó por el suyo y así. Se fue grabando el Pollo y yo por el mío. Y pues no me fue mal, compadre. Porque yo empecé, seguimos sacando ya otros, o sea, cambiamos los teclados. Cambiamos los sonidos, no quise seguir yo con los mismos sonidos. Andábamos esa vez en Chicago, me acuerdo yo, trabajando. Y le dije a Rinaldo, vamos a buscar un teclado porque ya no quiero yo el jamón. Ya no, me quiero distinguir, que la gente no nos confunda. Ok. ¿Ahí ya se habían quedado con el mismo teclado? O sea, me refiero, la misma marca, el mismo estilo. Sí, él le siguió con los jamóns, ve 200 y luego ve 300. Él le siguió allá con los jamóns. Yo no quise el jamón ya. Entonces le dije a Rinaldo, vamos que nos lleve, nos llevó un amigo ahí, un empresario, y nos trajo un chorro de tiendas en Chicago, hasta que dijimos, no, este no, este no, y este no. En uno, en una tienda de pianos, fue donde llamamos el Tenix. El Tenix. Que traía todo, traía bajos, bajos de acá, un chorro de cosas, lo compramos, le quitamos todo. Ah, bueno, y Rinaldo que era un pulpo, no, 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 Rinaldo. No, 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 no. Rangerado. ¿Puede ser yo? Fuere ser, sí. Fue que inventó, inventó el farifateo, le decía a él, tacatatata, tacatatata, tacatatacatata, fue que vio uno de acordeón, dijo, eso lo puedo hacer yo con el teclado y lo hacía. Entonces, estaba Vinicio Bueno, no estamos tan seguros si todavía estaba Vinicio No estoy seguro Ok, pero estaba Títere, estabas tú, Reinaldo Miguel Quirós Quirós, ajá, y ya Y todavía más, pero no me acuerdo Ok, entonces, ¿siguieron trabajando así? Seguimos trabajando así ¿Cuánto tiempo más le dieron? Eh, hasta el 1986 del siglo pasado Sí, del siglo pasado El siglo pasado que Empezó a hacer Borulla ya el señor El pollo Que el nombre era de él, y que este, que el otro Y que Guaraguara, Guaraguiri Nos demandó, nos defendimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!